qué tal amigos cómo están espero se encuentren excelentemente bien hoy les traigo este modelo de equipo de cómputo del me encanta es de mis favoritos el modelo es optiplex 7070 esta es una core 7 novena generación pero les quiero decir que funciona este upgrade o expandir ram o expandir sólido funciona para modelos de core y 5 core y 3 core y 7 no se preocupen exactamente lo mismo lo primero que vamos a abrirla sencillo su equipo puede tener o dos tornillos que no van a tener ningún problema o una palanquita que simplemente jalan y la hacen hacia un lado en este caso yo la puse así pues la hago hacia atrás o sea digamos que esto quede perfecto y que hacia atrás vamos a ver qué tal aquí está lo primero vámonos por los discos duros este jalas estas patitas así 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 y se viene ojo esto en buena con esto entonces jalenlo y lo dejan como caer para que para que no se no se les rompe no se les rompa ninguna de estas y a la hora de ponerlo pues igual simplemente lo embonan hay perdón aquí está lo haces lo embonan y ya entra a presión entonces está súper sencillo esto súper fácil aquí van los discos pueden ser sólidos o pueden ser rígidos o sea hdd o ssd y de estado este de salida sata jala la cuñita la flechita o sea realmente con esto no hay nada de pierde por eso me encanta de él hace las cosas también y estos tornillos que están aquí necesitan esos palitos más bien 1 2 3 4 embonan perfectamente con este 1 2 3 4 aquí puedes poner uno simplemente con presión o sea con hacer eso hacia acá hacia hacia abajo si se fijan es flexible aquí ya no ya no quiso porque no este porque no entró correctamente aparte estoy con una mano disculpe pero creo que está súper entendible el vídeo y de la parte de abajo la misma técnica aunque no traiga patitas puedes poner otro disco aquí aquí es la técnica es que puedes poner si quieres dos discos este que más como podemos hacer más upgrade levantas está aquí es aquí este icono es que está cerrado aquí este icono es que está abierto el dibujo del candado hacia arriba y jalas hacia ti no hay problema a la hora de embonar miren no hay pierde esas patitas que están ahí tienen que monar así se entran y caen la patita se vuelve el seguro esto está súper fácil aquí puedes poner tú un disco duro m2 el tornillito lo quitas y listo y sale el disco ahora este es por si tú tienes un m2 más pequeño entonces mira súper sencillo no hay pierde todo está tan perfecto ese va ahí y ya puedes poner un m2 que más puedes poner de este lado medio escondidito un wifi qué tal la ram la ram es expandible hasta 64 gigas puedes utilizar cuatro de estas de 16 gigas con un bus de hasta 2 de hasta 3400 3400 hertz este entonces puedes poner cuatro rams recomendación si ustedes actualizan el bios antes de poner la ram está me está muchísimo mejor una tarjeta madre actualizada un bios actualizado este te soporta mejor tus componentes entonces podemos expandir disco duro m2 ya sea pequeñito o el más larguito podemos expandir un wifi podemos expandir la ram y podemos expandir lo que es el disco duro para volverlo a armar no vas a tener ningún problema aquí está la salida de datos de sata y aquí está la corriente si consigues hay venden en del o en la página de internet este que es la corriente significa una energía de este hacia dos conectores y puedes hacer la técnica que yo te comento no es oficial esa técnica pero funciona que significa que no es oficial que yo descubrí que le puedes poner otro disco duro por acá y pueden el otro acá entonces puedes tener dos discos duros aquí sata y un m2 para cerrarla súper sencillo todo en bueno mira ahí cayó cae el cuerpo derecho no 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 puede estar dicho que citó ni arriba ni abajo cae derechito candadito igual esta parte recordemos que esto va hacia acá y vean las flechitas en bonan aquí esas flechitas mire en bonan y cae y cae y ya derechito no hay ningún problema vámonos por la tapita le pones ahí la las pestañitas las que les había comentado en bonan y se te acabó el problema ahí está bueno amigos espero les haya seguido les haya servido perdón el vídeo para que puedan hacer una expansión de ram o de disco duro o de wifi o hasta de tarjeta de vídeo lo que ustedes manden para el modelo optiplex 70 70 saludos espero se le sigan pasando excelentemente bien estamos a sus órdenes muchísimas gracias